Hoy va a ser un día muy importante para Venu, para nosotros. Nuestra niña, porque ya pertenece a la familia de Fundación Santo Agrogaia, es el número de esclava. Va a ir afuera. Porque ya se le ha puesto el microchip, ya está identificada, porque hemos podido cambiarlo. Pone los tacos. ¡Qué bien, mi amor! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Mira qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya verás. ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Uno fuera! ¡Qué bien! ¡Qué bien, la niña! ¡Qué bien, la niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Que es muy importante para ti, Venus. Esto, esto... Hoy deja de ser un número. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Y fuera! ¡Fuera! Así que mira, esto es una alegría. ¡Una alegría! Deja de ser una esclava, porque no eres una esclava, hija mía. Ya está... Ya está. Ya está identificada con su microchip. Y nada, no eres un número de infelices. Porque esto... No os tenéis por olvidarlo, es un número de esclavos. Es un número de esclavos. Esto cosifica a los animales. Esto es lo mismo que pasaba con el holocausto judío. La misma similitud. ¿No? Y tenemos otra sorpresa para Venus, que sabemos que va a ir muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!